Y el mejor abogado defiende a este mil... ¡Ya, bro! ¡Perdóname, bro! ¡Perdóname! Y nomás me pasan por acusar... ¡No! 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 ¡Bro! 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 ¿Quién subió esto? ¡Ya, Hacho, hijo de tu mouse! ¿Por qué subes eso? ¿Por qué subes eso, maldito Hacho? ¡Hijo de tu mouse! ¡Friegate! 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 ¡Ya valí, bro! ¡Bro! A ver, a ver, a ver Que quede en su conciencia, bro Que quede en su conciencia Que si un día me afunan Y desaparezco Va a ser por su culpa, bro